Buenos días, a propósito de la decisión adoptada el día de ayer por la Corte Suprema de Justicia donde revoca la decisión de primera instancia que había condenado al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, me permito desde el punto de vista jurídico hacer algunas consideraciones a la ciudadanía y a la comunidad en general frente a esta decisión. Lo primero que hay que decir es que en lo que tiene que ver con la prontitud en que se adoptó la decisión, pues es claro que de acuerdo a las normas procesales en materia penal estaba a puertas de generarse lo que se denomina la prescripción de la acción penal, por lo cual era oportuno que la Corte se manifestara. Otra cosa que hay que decir es que de acuerdo al artículo 381 de la ley 906, para que exista condena a un ciudadano debe existir un convencimiento más allá de toda duda nacionable del comportamiento del autor y de las condiciones especiales del delito. Por ello, el delito del que se le acusaba al gobernador era precisamente el contenido en el artículo 390 de la ley 600 del 2000 que establecía el delito de corrupción al sufragante, que contenía unos elementos descriptivos y que configuraban la tipicidad del delito, entre ellos una promesa de entregar una dádiva en dinero o en especie a cambio de obtener el voto de un ciudadano. La Corte hace una primera reflexión y es que el derecho penal tiene un principio que se llama intervención mínima. Esto implica que solamente constituye delito aquellas conductas que lesionen de manera trascendente el objeto o bien jurídico tutelado por el derecho penal. Eso quiere decir, no toda conducta va a considerarse que es de importancia o que el derecho penal debe intervenir. También precisó que cuando el delito hace mención a promesa que hacen normalmente los candidatos no se refiere a todo tipo de promesa y cuando habla de dádiva tampoco podemos hablar de cualquier tipo de dádiva o para que se constituya delito requiere que esa dádiva sea de carácter preciso y determinado. Es decir, cualquiera propuesta abstracta e indeterminada no puede considerarse reprochable por el derecho penal. De hecho, la Corte puntualizó que la función legítima de los aspirantes a las elecciones populares es la posibilidad de prometer a los ciudadanos soluciones colectivas a problemas sociales. Y hay que entender que es esta la delimitación en la cual tiene que transitar el derecho penal para entender cuál es la conducta reprochada por estas disposiciones. En este sentido, de acuerdo al comportamiento realizado por el gobernador del Cesar que fue mantener quieta y pacíficamente a un sector de la población en una invasión y además solucionar problemas de vivienda y acatar fallos judiciales no puede mirarse como se había hecho como una conducta cuestionada por el derecho penal sino más bien como un comportamiento legítimo de cualquier, digamos, aspirante que prometa o a través de sus programas de gobierno quiera darle alguna solución que además la ciudadanía requiera. Y no puede interpretarse esto como una transferencia o intercambio de intereses personales sino por el contrario un acto legítimo de campaña. Por lo cual también para la Corte, además de que la conducta es absolutamente atípica no selecciona el bien jurídico tutelado que es la participación democrática y el ejercicio libre y autónomo del voto. Ya que es la misma población o los ciudadanos los que deciden de manera libre si se, digamos, prefieren una propuesta de un candidato por encima de otro. Máxime en países como el nuestro donde las necesidades sociales abundan y precisamente los ciudadanos aspiran que éstas sean solucionadas por programas y propuestas de los candidatos que quieren ser, digamos, elegidos posteriormente. Concluye a la Corte que el derecho penal tiene que tener unos límites y no puede interferir, no puede meterse en situaciones de orden político. Es decir, no toda actividad que implique el cambio de beneficios generales podrá interpretarse como un delito. Para nosotros es una decisión absolutamente en derecho que hizo una interpretación de caras al derecho penal al margen de que hayan otras disposiciones como los régimen políticos que puedan juzgar comportamientos de esta naturaleza. En este sentido, dejamos estas precisiones para que la comunidad entienda cuál fue el contexto por lo cual la Corte Suprema de Justicia decidió revocar la decisión que había condenado al gobernador del César.